En polémico final, la visita el 3 de febrero, perdió la magnífica oportunidad de escaparse al frente de la clasificación al empatar 2 a 2 con River Plate. Primer tiempo 10 minutos, Luis Fernando, tras aprovechar un rebote, puso en ventaja al equipo esteño. A los 18 minutos, centro de Washington, Veiga, y de vuelta Luis Fernando, establece el 2 a 0 parcial. Dirigió Sixto Mercado, con el apoyo de Héctor Medina y José Villagra. A los 30 minutos, de un córner, autogol de Ebre González para el descuento local, dirigido por la aplanadora Hugo Arsenio González. Segundo tiempo 24 minutos, centro de Urunaga y de cabeza Carlos Duarte, anota el gol del empate, 2 a 2. A los 40 minutos, se produjo la gran polémica. Sixto Mercado anuló un gol legítimo a Rodolfo Miranda. ¡Qué polémica esta! ¿Un gol o no es gol? Gritamos gol, lo callamos de nuevo. La pelota que rebota, aparece Miranda. De la línea prácticamente la salvan. Y ahí aparece López capturando el balón. Pero hay que ver después. Ahí la suelta, sí, se le va la pelota. Suelta el balón del arquero. Sí, sí, sí. Parecía que la capturó, pero finalmente soltó el balón. Terminó marcando falta. Falta que no existió, hay que decirlo. Pero en un error, el árbitro terminó anulando el tanto del quelito. El partido finalizó 2 a 2. El 3 continúa como uno de los punteros, mientras el quelito ocupa el noveno lugar. Partió vibrante, de repente con ritmo de primera división, porque el 3 de febrero es un buen equipo, tiene jugadores de primera, igual que nosotros. Pero lastimosamente el arbitraje vino a empañar esta hermosa fiesta en esta mañana aquí en la cancha del quelito. En el estadio Unión Agrícola de Santaní, el local asestó otro duro golpe al esportivo trenidense, al que derrotó por 1 a 0. Segundo tiempo, 30 minutos, José Jiménez marcó el solitario gol del partido. Dirigió Edgar Barreto, con la asistencia de Armindo Rojas y José Cuevas. Deportivo Santaní 1, esportivo trenidense 0. En el estadio Tomás Vega en Correa, en La Chacarita, el local resistencia cayó por 2 a 0 ante el esportivo San Lorenzo, que subió al octavo lugar. El equipo celeste sigue último. Primer tiempo, 26 minutos, córner de Pedro del Valle, cabecea a Michel Godoy y definición de Pedro Irala. Dirigió Jorge Noguera, con la asistencia de Cristóbal Alderete y Abraham Portillo. Segundo tiempo, 5 minutos, Roberto Gamarra, tras excelente jugada individual, con remate cruzado desde fuera del área, establece el 2 a 0 definitivo. El equipo de Aldo Bobadilla quedó a 4 puntos de los líderes. Resistencia 0, San Lorenzo 2. Sí, importantísimo para nosotros, para las aspiraciones que tenemos y estamos sumando, remando de atrás, tratando de alcanzar a los punteros, por eso esta victoria debe tal importancia para nosotros. Un triunfo muy importante para nosotros, salió una cancha difícil, pero bueno, gracias a Dios pudimos sacar estos 3 puntos que es muy valioso para nosotros, nuestra pretensión era entonces, ahora seguir. En el estadio Enrique Soler, en Capiatá, Martín Ledesma y Sport Colombia, igualaron 1 a 1. Primer tiempo, 5 minutos, triangulación entre Luis Closa, Juan Acuña y Carlos Ozuna, que define en forma estupenda, ante la salida del golero Wilson Quiñones. Dirigió Oscar Velásquez, con el apoyo de César Sánchez y Amado Vera. Dos minutos más tarde, a los 7, córner de Epsom Saracho y definición de cabeza de Julio Colmán. Martín Ledesma 1, Sport Colombia 1. Otros marcadores de la novena fecha, Paranaense 3, 12 de octubre 1, Caacupé 1, Fernando de la Mora 1, Tacuaril 0, Independiente 1 y General Caballero 1, 2 de mayo 0. 3 de febrero y General Caballero, son los punteros, con 17 unidades. Esportivo Trenidense está con 16, 12 de octubre, Fernando de la Mora y Caacupé están con 15 en los principales lugares. La próxima fecha, la décima, anuncia los partidos, Resistencia River Play, San Lorenzo Martín Ledesma, Sport Colombia General Caballero, 2 de mayo Tacuaril, Independiente Deportivo Santaní, Trenidense Paranaense, 12 de octubre, Caacupé y Fernando de la Mora, 3 de febrero.